¿Cómo venían trabajando ustedes con el intendente actual, Mariano Garay, que terminó el 10 de diciembre? ¿Y qué hablaron? Porque yo vi que se reunieron y tenéis contacto con el intendente electo, Swaid. ¿Si tienen pensado, proyectaron de alguna forma, trabajo con el municipio a partir del 11 de diciembre, Claudia? ¿O no hablaron de cómo trabajar en el futuro? ¿Solamente llevaron alimento y otras cosas, digamos? Con el actual intendente, con Mariano, tuvimos una entrevista hace un tiempo atrás, en la cual le pedimos ayuda con respecto a alimento, algunos elementos para la renovación de la infraestructura del refugio. Nos pidió que averiguáramos presupuesto, que fue lo que se hizo de varios locales, y bueno, se le presentó presupuesto y no obtuvimos respuesta de parte del municipio de Esdalí. Y con Swaid se venía, ellos se acercaron a hablar, ya hace prácticamente un año, de que querían proyectar un trabajo futuro sobre la tenencia responsable, sobre ver una posible creación de una oficina de zoonosis, ver el control animal. Y los últimos meses, antes de las elecciones, bueno, Augusto comenzó con su equipo a acercarse a traer alimento, que las veces que trajeron, de hecho nosotros publicamos cuatro bolsas por mes. Pero se venía hablando a ver si de hacer un trabajo a futuro sí salían electos, no teníamos nada en concreto. Me sorprendió mucho, en realidad nos sorprendió a todo el grupo, que un día después de las elecciones, él apareciera con diez bolsas de alimento y con su equipo. Es más, yo lo estuve cargando, le digo, pensé que no ibas a volver más, le digo, pensé que ya te habías olvidado de lo que habías hablado. Me decían, mira, danos un tiempito, que nos organicemos, que yo organice mi equipo de trabajo. Bueno, hay que esperar la asunción, que se yo, y después que estemos bien instalados, vamos a tratar de coordinar y hacer algún trabajo en equipo para ver el tema justamente de la cantidad de animales que hay sueltos, la cantidad de problemas con denuncias por maltrato animal. Y bueno, ver un sistema a futuro, que nosotros siempre estamos haciendo hincapié en la educación principalmente, sobre tenencia responsable y en la castración a largo plazo para el control poblacional y también de enfermedades zoonóticas. Y bueno, con el futuro intendente estamos esperando proyectar algunas ideas, una vez que ellos estén instalados, estén asentados, ver si se pueden concretar lo que veníamos hablando sobre lo que es la problemática de animal acá dentro del radio urbano. Y con el intendente Garay, perdón, está pasando colectivo, se habló, se consiguió una entrevista, se habló, nos dijo que sí a todo, pero lamentablemente nunca después de esa reunión nunca más nos volvimos a reunir, ni nos dio una respuesta, ni nada por el estilo. O sea que básicamente fue una reunión como para cumplir el protocolo de que nosotros veníamos pidiendo una reunión con él, se cumplió esa parte y el resto quedó en nada, básicamente así en nada. Lo que sí seguimos recibiendo por parte del Consejo Deliberante son las cuatro bolsas de alimento por mes y por las dudas si te quedas ahí colgado, que a lo mejor alguien te lo hace acordar, tenemos el caso Dante, tenemos no, digamos nos involucramos de, porque es público conocimiento, el caso de Dante del perro pitbull este que está en el candil municipal, la profesora Soledad Rojuso fue la que se entrevistó en realidad con Mariano Garay por el tema de Dante, pidiéndole que se le salve la vida, que esto, que aquello, nosotros nos hicimos cargo de otro caso, de otra pitbull, nada que ver con Dante, pero terminamos involucrados en ese caso por el hecho de que Dante tiene antecedentes de ser un perro violento, no es la primera vez, y bueno, Soledad Rojuso habló con el intendente, este se comprometió públicamente durante la campaña a salvar el animal y a entregarle una adopción, cosa que nos pareció un poquito que se le fue de la mano porque tendría que haber esperado la evaluación de los profesionales, ¿sí? y bueno, Dante ya hace dos meses y pico que está encerrado en lo que es el candil municipal, que si vos conocés sabés que es una celda chica, es un perro de raza, de características, en que el encierro le hace más mal que bien todavía, si ya tiene tendencias a ser agresivo, la parte psicológica afecta mucho, la parte física también, así que bueno, empezamos a pedirlo públicamente porque no podíamos llegar al intendente, por si no podemos llegar al intendente de forma personal, pero entonces utilizamos las redes para tratar de llegar a él y pedirle que por favor cumpla la promesa de pagar el tratamiento que él había dicho que iba a pagar el traslado del tratamiento del perro para ver si se lo podía rehabilitar y de llegar a rehabilitarlo, ver de reubicarlo en un lugar que realmente lo pueda contener y bueno, básicamente eso es nuestra historia tanto con Garay como con SACONURO, tenemos proyectos a realizar a futuro, si todo sigue bien, si este nuevo equipo decide trabajar así y con el intendente anterior, con el que está actualmente, le hemos presentado proyectos, pedidos, pero nunca tuvimos respuesta, básicamente es esa nada más la relación. Y actualmente estamos en el refugio, estamos cerca de los 70 animales y llegamos cerca de los 80 con los que están en tránsito, o sea animales que no están dentro del refugio, están en casas de familias que se están encargando de cuidarlos hasta que puedan ser dados en adopción. La mayoría de ellos son gatitos, dado que son recién nacidos o son muy chiquitos o están recuperándose de alguna cirugía o alguna enfermedad, esos animales son derivados a hogares de tránsito y son los que actualmente todavía nos cuesta también ubicar a los animales del refugio, así que en total entre los que están en el refugio y los que están en hogares de tránsito estamos en unos 80 animales.